Hola, en este vídeo vais a ver una serie de actividades correspondiente al bloque práctico de expresión corporal. La expresión corporal como disciplina educativa fue elaborada por Patricia Stokoe en los años 60. En la etapa infantil la expresión corporal se realizará en gran medida a través de actividades simbólicas por medio de las que se expresa, relaciona y comunica con sus iguares y los adultos. Hay que entender la expresión corporal como medio de enseñanza globalizadora en los ámbitos de experiencia de la etapa infantil. Son un conjunto de contenidos específicos que se desarrollan por separado o dentro de los contenidos específicos de educación física de esta etapa. Los objetivos son varios, como por ejemplo pueden ser autoconocimiento, autoconfianza, mejorar las capacidades expresivas y comunicativas, formar pensamiento crítico, descubrir canales de comunicación, tomar conciencia de sí mismo, seguridad personal y mejorar los procesos de socialización. Para resumir, la expresión corporal en la etapa infantil permite al niño ser protagonista y ser espectador. Es un medio por el desarrollo de objetivos de educación infantil. Desarrolla la inteligencia motora, favorece el aprendizaje cooperativo. No es excluyente, es decir, no se valorará lo bien o lo mal que se está hecho, pero lo importante es hacerlo y participar. Voy a poner una música de fondo. Mientras la música funciona, os vais desplazando por la sala. Cada vez que la música se va a parar, os tenéis que quedar quietos en una posición específica. Cada vez que se reanuda la música, me vuelvo a desplazar. Pero mi desplazamiento tiene que ser diferente al desplazamiento que tenía anteriormente. La siguiente, tenemos que mantener estas reglas de desplazamientos distintos y forma de pararse distinta. Pero además, cuando nos vamos a parar, me debo que parar y tener una relación, un contacto visual, físico, lo que queráis, con alguien que esté al lado o que esté lejos. Unirnos y hacer grupitos de tres, da igual cómo vienen. De los tres, una de ellas le va a dar la espalda a los dos otros. Ellos dos se van a poner de acuerdo, uno enfrente del otro. Y uno va a hacer movimientos y el otro será el espejo que tiene que repetir los mismos movimientos a la vez. Ella, cuando yo empiece a poner la música, se da la vuelta y tendrá que empezar a decidir quién de los dos está mandando y quién es el espejo. Cambiamos de los tres, vamos cambiando el papel, el rol de cada uno. Ahora os voy a dar una palabra que os tiene que indicar cómo hacer los movimientos. Primero, pequeño y grande. La palabra fuerte. Vamos a tener espectadores y ahora personas que van a realizar la actividad. Entonces, vamos a ir a juntar todas las actividades que acabamos de hacer. Voy a necesitar dos grupos en el escenario. Cada uno de los componentes del grupo os vais a dar un número del uno al tres. Vais a colocaros en alguna zona de esta sala, donde queráis, en la posición que queráis. Y esta posición tiene que ser distinta de mis compañeros, de mi grupo. Cuando la música empieza, el número uno se va a desplazar de una forma hasta su aro. Y se va a colocar en una posición fija, distinta de sus compañeros y distinta de la primera posición que tenía al inicio. Una vez que está en su aro, el número dos, que se va a desplazar de una manera distinta del número uno. Y colocarse en un aro de una manera distinta del inicio y de sus compañeros. Así hasta el tres. Cuando estamos los tres aquí dentro de los alos, el número uno empezará a mandar frente al espejo, que será el número dos, hasta que se pare el número uno. En una posición, a este momento el número dos empezará el espejo con el tres, hasta que se pare. Y luego el tres empezará el espejo con el uno, hasta que se pare. ¡Gracias!